El convenio está, los comodatos están, el comodato nosotros lo recibimos por intermedio del gobierno provincial por 99 años y bueno, después de haber firmado a nosotros ese convenio, apareció la empresa esta que tenemos acá pegada a la cancha con un supuesto convenio también, firmado por 25 años, que nosotros no teníamos ni idea y bueno, con lo cual ellos han hecho uso del terreno y han aprovechado el enero del año pasado cuando la gente por ahí no está en la ciudad y ha roto lo poco que había acá y ha destruido todo y ha dejado todo como está, por eso hoy se encuentra la cancha en condiciones, sacaron los arcos, tiraron los arcos, tiraron los portones la basura que quedó, quedó en el predio y hoy no se puede ocupar por el predio porque está totalmente desarmado nosotros por ahí estamos tratando hoy, a partir de hoy, empezar a trabajar de vuelta, armar los arcos de vuelta y poder lograr que el predio esté en condiciones para que los chicos puedan volver a practicar deporte acá en el predio nosotros tenemos todos los papeles nuestros ya con los abogados para poder hacer todos los trámites pertinentes para que no haya ningún problema y que todo se termine de la mejor manera ahora, bueno, me imagino que la gente petrolero, ustedes tenían igual, en algún momento tuvieron un convenio con la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios y de hecho estuvieron haciendo competencia en esta cancha creo que han podido rescatar de eso porque ustedes como club han tenido mucho inconveniente para seguir desarrollándose porque obviamente no tienen lugar ni un espacio para poder practicar el deporte claro, sin duda sí, en su momento la Liga Independiente también ocupaba el predio con lo cual nosotros nos llenaba de orgullo y aparte de alegría porque el predio estaba todos los fines de semana lleno de gente y con los pibes jugando al fútbol hoy no se puede practicar el deporte por una cuestión de reglamentaciones donde no tiene el alabrado olímpico que fue justamente lo que rompió esta empresa la idea es de un futuro no muy lejano, tratar de empezar a usarlo de vuelta como tiene que ser y para lo que es, que nosotros entendemos que esto tiene que ser un predio deportivo ya sea para alto rendimiento o para fútbol recreativo o comunitario como nosotros lo llamamos nosotros lo que no queremos es que esto sea un espacio que lo use una empresa para bien común y para que se llenen de plata funcionarios que no tienen nada que ver y que ni siquiera la dejan en el deporte la plata por eso es lo que hoy nosotros, nos duele ver el predio así y nos duele ver como acá se tiran líquidos de aceite, líquidos que no tienen nada que ver con lo que es un campo deportivo ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que espera el club para que puedan empezar a desarrollar ustedes lo que necesitan realizar para que los chicos vuelvan a jugar o hacer deporte? Nosotros lo principal que necesitamos ahora es a partir de la semana que viene ya tenemos compromiso de algunas empresas de amigas que van a venir con máquinas para limpiar el predio completo, para volver a nivelar todo el terreno, para entrar los barcos y calculamos que en una semana, 10 días más vamos a estar en condiciones de poder empezar con la construcción de la sede para que podamos también darle uso también al predio y empezar a usar un salón de uso múltiple como para que los chicos tengan su lugar para poder brindarle una copa de leche, para poder usar nosotros el lugar también como vestuario que nosotros no tenemos vestuario, entonces los chicos por ahí muchas veces van a las canchas y se cambian en la cancha entonces queremos tratar de resolver todos esos problemitas que tenemos a nivel institucional para que podamos seguir creciendo ¡Gracias!